Que venga Supo que es la alucinación de la mente De gente que necesita atención De un mapache rosado ¿Cómo que hay mapache? No soy un mapache No soy un mapache ¿Cómo voy a ser un mapache si tengo? Jaja, que se pensarán que no iban a ver Tengo cola Es imposible que sea un mapache ¿Cómo voy a ser un mapache?